Hola, bienvenidos al Review Recap de los números 5 y 6 de Trinity, serie de Rebirth. Si no sabes de qué va Trinity, aquí te dejo el vídeo en el cual encontrarás sus hechos más relevantes que puedes ver haciendo clic en la tarjeta que acaba de aparecer. En los números anteriores, Superman, Batman y Wonder Woman vivieron experiencias reveladoras relacionadas con su pasado. Estas eran visiones creadas por Poison Ivy, quien aparentemente usaba esporas para inducirlas. En Trinity número 5 se nos explica por qué la villana estaría haciendo esto. Vemos que Poison Ivy había sido nombrada protectora de lo verde, de la misma manera que Swamp Thing, siendo lo verde la fuerza que une toda la vegetación de la tierra. A través de lo verde, Poison Ivy había ganado la habilidad de entrar en sus propios sueños. Esta consideraba que esta habilidad era un don que solo se le había dado a ella, pero eso cambió cuando en su mundo de los sueños surgió una niña, la hija de Mongul. Pamela con el pasar del tiempo se encariña con esta niña considerándola como su hija, hasta que el propio Mongul la confronta. El poderoso villano la había sacado de ese mundo y ahora Pamela querría recuperar a su hija, y se nos revela que Poison Ivy le estaría hablando de esto a Lois. También vemos que en realidad esta no tiene idea de que Bruce Wayne es Batman, una duda que tenía en los números anteriores. Pero esta por supuesto se siente extrañada de que un granjero sea amigo del multimillonario. Poison Ivy había llegado a esa granja en particular no por casualidad, ya que esta había notado la increíble radiación solar que emanaba de allí, por supuesto principalmente por Superman. Esta planeaba usar la radiación para reencontrarse con su hija. De nuevo dentro de los sueños de la trinidad vemos que estos se enfrentan a Mongul y a la niña, mientras Batman nos dice que la última vez que habían visto al villano estaba sumido en sus plantas Black Mercy y que probablemente sería con dichas plantas que habrían sido inducidos en aquellas ilusiones. Las plantas Black Mercy usadas por Mongul tienen el poder de crear visiones dentro de los sueños de las personas que poseen. Estas ilusiones por lo general muestran la vida perfecta de dichas personas y solo pueden ser removidas cuando la persona se da cuenta que está en una ilusión y no en la realidad. Mongul rápidamente somete a los tres héroes, pero este es detenido por la niña quien le dice que aún no era el momento para acabarlos, pero los héroes reasumen el control. Estos pensaban que esta versión de Mongul era también una fantasía, pero el villano les dice que no era así, ya que estos estarían en su propio mundo. Este les revela que durante mucho tiempo había vivido en el mundo Black Mercy, asesinando a Superman una y otra vez, al estilo de Darkseid. Esto por supuesto lo llevó al aburrimiento, hasta que la propia Black Mercy engendró una hija para Mongul. Este último le enseñó a White Mercy cómo conquistar mundos enteros, pero ambos sabían que estarían atrapados en aquel lugar de sueños por toda la eternidad. Hasta que vieron la llegada de Poison Ivy, y como sabían que esta usaba la conexión entre la planta Black Mercy y lo verde para entrar y salir de allí, pusieron en marcha un plan, donde White Mercy se ganaría el amor de Pamela, de esa forma esta última debía regresar por la niña lo que les permitiría salir. White Mercy les revela que había sido ella la que había alterado las visiones de cada uno para así ver sus debilidades. Así se nos dice que gracias a la radiación solar del cuerpo vacío de Superman, White Mercy podría entrar a la Tierra. Y mientras que Poison Ivy y Lois discuten acerca de sus hijos, vemos que White Mercy toma el control de los tres cuerpos en la realidad. Este número 5 está técnicamente muy bien ejecutado, con un arte increíble y una escritura bastante sencilla de seguir, como debe ser. Me gusta que se relacionen conceptos como las plantas Black Mercy y lo verde del universo de Swamp Thing, como también ver los guiños que para esta época se hacían al multiverso de Superman. Recuerda suscribirte a este canal si te gustan los cómics de DC y si quieres ver más videos como este todos los días. El número 6 y final de este arco titulado Mejor Juntos, empieza revelándonos que en realidad Black Mercy había creado a la hija de Mongul para que este último pudiera salir a la Tierra y no ella. Así, Mongul había abandonado a su hija en ese mundo de sueños y ahora había tomado el control del cuerpo de Superman. Ahora, Batman y Wonder Woman buscaban la manera para también salir de allí, por lo que le hablan a White Mercy. Y esta les confiesa que al haber entrado en las visiones de cada uno, había aprendido los valores de la alegría, la lealtad y la fuerza de voluntad de los seres humanos y también el amor hacia su madre, Poison Ivy. Pero entonces Batman se pregunta por qué esta habría ayudado a Mongul entonces? Y esta le responde que en este mundo, Mongul era invencible, pero en la Tierra no. Por lo que la niña le pide a Batman que confíe en ella. En la Tierra, White Mercy en el cuerpo de Bruce Wayne ayuda a las mujeres y al niño separándolos de la ira de Mongul. Y mientras Wonder Woman carga los cuerpos de sus amigos, Black Mercy intenta detenerla poniéndole al frente una visión de Steve Trevor que le pedía su ayuda, pero Diana no sigue ese juego, ella sabe la verdad. Mongul está a punto de acabar con todos allí, pero White Mercy conoce el corazón de Bruce y sabe que él siempre estaría preparado. Bruce Wayne traería consigo un collar con kriptonita que usa para debilitar el cuerpo de Clark. Lois retira la planta Black Mercy de su esposo y se nos muestra que su cuerpo desaparece del mundo de los sueños. También se nos muestra una emotiva despedida entre White Mercy y Poison Ivy y esta última retira la planta de Bruce. Wonder Woman se queda sola en aquel lugar, pero ella conoce la verdad, esta logra retirarse por sí sola a la planta venciendo las ilusiones Black Mercy. Y es de esta forma como la trilinidad de DC forja una gran amistad en Reverse. Sin lugar a dudas te recomiendo leer esta serie, muy buen arte de historia. ¿Y tú ya lo leíste? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este vídeo compártelo con alguien a quien también le pueda gustar, así me ayudas a dar a conocer el canal. Bien amigo o amiga, ya para finalizar date las gracias por ver, suscríbete para más, nos vemos en la próxima.